La administración del presidente Nicolás Maduro respondió a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y su informe en el que acusa al gobierno de Venezuela de ejecuciones extrajudiciales, torturas y represión. La Cancillería venezolana criticó el escrito por tener una visión selectiva y abiertamente parcializada en la Samosa, Caracas. Rodeado de tanques y con exhibiciones aéreas de aviones militares, el presidente Donald Trump resaltó el potencial militar de Estados Unidos en la celebración del Día de la Independencia en Washington. En Sudán, la oposición y la junta militar que gobierna el país han acordado compartir el poder en la etapa de transición hasta que se convoquen elecciones, esto tras retomar las negociaciones un mes después de quedar suspendidas. Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Muy buenos días, sean bienvenidos. Naciones Unidas presentó un informe sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El reporte señala que fuerzas de seguridad del gobierno son responsables de torturas y represión e incluso habrían realizado ejecuciones extrajudiciales. El Ejecutivo de Caracas tildó el reporte de distorsionado y tendencioso y señaló además que no toma en cuenta los avances logrados por la administración de Nicolás Maduro. El informe es de Valentina Torres Sánchez. Existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones a los derechos económicos y sociales en Venezuela. Esto es lo que indica el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizado tras 558 entrevistas. El texto señala a las fuerzas de seguridad del gobierno como presuntas responsables de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, maltratos, torturas a opositores y a sus familias. Se sometió a hombres y mujeres detenidos a una o más formas de tortura, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. El documento registra que hay discriminación, represión y persecución por motivos políticos, hegemonía comunicacional de parte del gobierno y criminalización de la oposición. Hay una retórica pública que desacredita y ataca a quienes critican al gobierno y se oponen a él. Los defensores de derechos humanos fueron víctimas de campañas de difamación en los medios de comunicación progubernamentales y sometidos a vigilancia, intimidación, hostigamiento, amenazas y detención arbitraria. Asimismo, enfatiza que el gobierno no es capaz de garantizar que los ciudadanos no pasen hambre y tengan acceso a medicamentos. Sin embargo, para el Ejecutivo se trata de un informe distorsionado. El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos. El gobierno señala que el país no está en crisis humanitaria y destaca que ha castigado a quienes en casos aislados han violado los derechos humanos. Enlazamos con la corresponsal de France 24 en Caracas. Buenos días en la capital, Herminia Fernández. El informe abarca varios temas como alimentación, salud, derechos civiles, derechos políticos. ¿Qué puntos relacionados con derechos humanos sobresalen más en este escrito, Herminia? Sí, en este informe que será expuesto el día de hoy por Michelle Bachelet en las Naciones Unidas, en la parte de los derechos humanos, también resalta la parte de la libertad de expresión. Habla de que hay una genuina comunicacional en Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro. También habla de que ha habido periodistas detenidos. Ha aumentado la cantidad de periodistas detenidos, tanto nacionales como incluso extranjeros. Habla de que se han cerrado medios de comunicación impresos, radios. También habla de que han sido detenidas personas solamente por opinar en las redes sociales. También este informe habla de la parte económica y dice que las sanciones económicas de parte de Estados Unidos, con tal como lo dice el gobierno de Venezuela, que supuestamente han afectado que puedan pagar la comida y los programas sociales, Bachelet dice en este informe que es desde el 2017 que empieza a ocurrir el declive económico y que las sanciones ya vinieron después. Herminia, ¿cómo recibieron los venezolanos este informe y qué se espera en la manifestación que ha sido convocada por la oposición para el día de hoy? Sí, la parte de la oposición, los servidores de la oposición quedaron contentos con este informe. Ayer lo expresaban en redes sociales y, bueno, en las opiniones en general. No se esperaban esto de Nietzsche y Bachelet, pero quedaron contentos. La parte del gobierno, por supuesto, los servidores del gobierno dicen que es un informe bastante errado. Hoy hay una marcha justamente para protestar sobre los derechos humanos, llamada por Juan Guaidó. Esta marcha llegará a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar para reprochar la muerte del capitán de Corbeta, Rafael Acosta, que ocurrió la semana pasada mientras se encontraba bajo custodia militar y estaba siendo procesada por terrorismo. Se espera que termine pacíficamente y, bueno, es una de las manifestaciones que hace la oposición un mes después y justamente para protestar por los derechos humanos una vez que salió este informe. Herminia Fernández, te agradecemos tu reporte. Seguiremos pendientes contigo con nuestra corresponsal de France 24 en Caracas. Nos vamos al norte del continente americano, pues Estados Unidos celebró ayer el Día de la Independencia con un despliegue de aviones y tanques de guerra. El presidente Donald Trump pronunció un discurso en el que evitó comentarios partidistas como lo esperaban sus opositores y se dedicó a elogiar los más grandes logros de su ejército. Los eventos llevados a cabo en la capital cerraron con el famoso show anual de fuegos artificiales. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Más discreto de lo que se esperaba, Estados Unidos realizó un despliegue de tanques y aviones que sobrevolaron Washington D.C. con motivo del Día de la Independencia. Los críticos del presidente Donald Trump creían que el mandatario utilizaría el evento como un acto de campaña, pero se limitó a seguir el libreto en el que elogió los grandes logros de su ejército y dio por sentado algunos acontecimientos de la historia. Durante más de 65 años, ninguna fuerza aérea enemiga ha logrado matar a un solo soldado estadounidense porque el cielo pertenece a los Estados Unidos de América. Dijo además que sus soldados ayudaron a eliminar en un 100% el califato del autodenominado Estado Islámico en Siria. Horas antes, decenas de manifestantes se habían reunido en el parque National Mall para rechazar lo que calificaron como el secuestro de su día festivo por parte del mandatario. Esto nos está costando millones y millones de dólares. Nosotros los contribuyentes los estamos pagando para que Donald Trump use a nuestros militares como apoyo. Eso simplemente no está bien. En un hecho menos pacífico, dos personas fueron arrestadas por quemar una bandera nacional a las afueras de la Casa Blanca. Sin embargo, esta serie de eventos no opacó la tradicional parada que inundó de azul, blanco y rojo una calle de Washington durante su recorrido. Ni tampoco el esperado show anual de fuegos artificiales que iluminó el cielo durante varios minutos, cerrando uno de los días más esperados por los estadounidenses. Seguimos en Estados Unidos, pues en medio de esta celebración del Día de la Independencia, el sur de California registró el terremoto más fuerte en las últimas dos décadas, aunque no se han registrado víctimas fatales. Los sismólogos advierten que en los próximos días puede registrarse otro movimiento de mayor magnitud. César Rojas tiene los detalles. Un movimiento telúrico de gran impacto. En la mañana del 4 de julio, el sur de California experimentó un terremoto de magnitud 6,4, el más fuerte desde 1999. Daba miedo, no sabía qué hacer. Fue mi primera experiencia real con un terremoto. Estaba recibiendo un pago y un chico se agarró del mostrador y luego dije todos afuera. Había un chico como de 18 años, estaba muy asustado. El epicentro se registró en Rich Crest, a 182 kilómetros al nordeste de Los Ángeles. Y mientras en todo el país celebraban el Día de la Independencia, el presidente Donald Trump dio parte de tranquilidad. Me informaron plenamente sobre el terremoto al sur de California. Todo parece estar bajo control. Aunque es imposible predecir cuándo habrá réplicas, esta experta dice que hay que estar preparado. Uno siempre debe estar preparado para uno más grande. Esto no lo hace menos probable. Hay una posibilidad de 1 sobre 20 de que esta locación tenga un terremoto más grande en los próximos días, que no hayamos visto el terremoto más grande de la secuencia. El Servicio Geológico de Estados Unidos calcula que las pérdidas del temblor se estiman entre los 10 y los 100 millones de dólares. Según la institución, hay una probabilidad del 9% de que haya un sismo de igual magnitud o mayor en la próxima semana. El gobierno mexicano sigue defendiendo la entrada en vigor de la Guardia Nacional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha originado protestas. Y es que este cuerpo combina efectivos del Ejército, de la Policía y la Marina, un conjunto de fuerzas que han sido acusadas en el pasado de asesinatos indiscriminados en su lucha contra el narcotráfico. Los detalles los tiene Juan Pupiales. Una promesa de campaña que levanta polémica. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el domingo su nueva Guardia Nacional, un conglomerado de 70.000 efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Obrador, decías que todo cambiaría. Mentira, mentira. Estos últimos han protestado estos días en rechazo a la nueva Guardia. Es lo que no aceptamos, que nos quieren volver militares. Cuando somos policías, los que llevamos mínimo ocho años para arriba y no queremos la Guardia Nacional. El gobierno nega que los nuevos miembros de la Guardia Nacional vayan a sufrir recortes de salario o queden con menos prestaciones. No se va a despedir a nadie. No se le quita ninguna prestación laboral a nadie. Obrador defiende a su Guardia Nacional e incluso ha llegado a expresar que podría sustituir al Ejército. Desde 2006, estos uniformados hacen parte de una polémica campaña entre las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico, que deja unos 250.000 muertos y, según activistas, incluye muertes indiscriminadas. Si fuese la Policía Federal un cuerpo suficiente y adecuado, no estaríamos en los niveles de inseguridad que hoy tenemos. La Guardia Nacional sería una nueva imagen para unas fuerzas de seguridad que el año pasado fueron testigos de la tasa de homicidios más alta desde que se tiene registro. En Sudán, la Junta Militar que gobierna el país y la oposición llegaron a un acuerdo para compartir el poder hasta que se convoquen nuevas elecciones en tres años. Desde diciembre, la oposición ha liderado una serie de manifestaciones que llevaron al derrocamiento del presidente Omar al-Bashir, esto tras tres décadas en el poder. Son risas y saludos por todas partes, sobre un acuerdo de reparto de poder, una hoja de ruta tentativa sobre quién va a gobernar hasta que se convoquen las elecciones. El compromiso fue mediado en gran parte por los enviados etíopes y de la Unión Europea. Las dos partes acordaron establecer un consejo soberano que se compartirá entre los militares y los civiles durante tres años o un poco más. Durante el periodo de transición de tres años, el nuevo cuerpo gobernante estaría liderado por los militares la mitad del tiempo con un líder civil al mando durante los otros 18 meses, aunque quedan dudas sobre si los militares realmente renunciarán al poder, al tiempo que fuentes dicen que comenzarían la rotación. Este acuerdo será integral y no explotará a nadie y comprenderá todas las ambiciones del pueblo sudanés y su revolución. Las dos partes también decidieron posponer las conversaciones sobre la futura composición de un cuerpo legislativo. Ahora es un punto de fricción, pero en realidad es algo que se había decidido en fallidas conversaciones anteriores. El acuerdo también establece una investigación independiente sobre la campaña de la milicia y asesinatos de manifestantes el mes pasado. Será una de las principales prioridades de este gobierno, cuidar la paz y crear una investigación independiente y transparente para descubrir quién mató. La represión del 3 de junio cobró la vida de más de 100 personas, según los manifestantes. Se cree que fue organizado por el general Hamdan, también conocido como Gemeti, una de las figuras más poderosas y ampliamente temido por muchos. Se cree que mantendrá un papel activo en el nuevo gobierno de transición. Y hoy 5 de julio, estas son otras noticias que destacamos para usted. Vigésimo viernes consecutivo de protestas en Argelia para exigir una vez más un estado civil y no militar. Para esta jornada, el movimiento de protesta popular convocó en la capital a una marcha histórica, a pesar de que las últimas han vivido una creciente represión de la policía y decenas de personas han sido arrestadas. A través de una nota, el estudiante australiano Alex Sigley, liberado el jueves por las autoridades norcoreanas, agradeció el apoyo recibido al tiempo que señaló que pretende regresar a la normalidad y precisó que no hablará con los medios de comunicación. Sigley permaneció detenido más de una semana en Corea del Norte. Alberto Fernández, precandidato a la presidencia de Argentina por el peronista Frente de Todos en fórmula con la exmandataria Cristina Fernández, visitó al expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva preso por corrupción. Fernández pidió que Lula sea liberado. Finalizamos con la Copa América, pues la selección peruana ya llegó a Río, de janeiro con la ilusión de ganar una final. 44 años después, Perú aterrizó por la noche con todas las expectativas de ganar en la final al anfitrión. Los dejamos con...